¡Tambotea los ejes! ¡Tambotea los golpes calinas! ¡Tambotea los golpes fiables! ¡Tambotea los ejes! ¡Tambotea los ejes! Y por la encendida calle Antillama, Batimbandumba de la Quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ella, un congo. Gongo y maraca ritma una conga, bomba que bamba. Con paso lento, la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos. Que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa, masa con masa. Es primer ritmo, suda que sangra y la molienda culmina en danza. ¡Tambotea los golpes calinas! ¡Tambotea los golpes fiables! ¡Tambotea los ejes, mi papá! ¡Tambotea los ejes! Y por la encendida calle Antillana, Batimbandumba de la Quimbamba, flor de tortola, rosa duganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas quema la Antilla su sangre ñañiga. A Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica. Cuba te dice, me voy. Y esta noche no vas a poder dormir sin comer tu cuburrucho de maní. ¡Ale, mulata! Y Puerto Rico, melao, sus mis cocolos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas, que por la encendida calle Antillana, rumba macumba, cantón bebámbula, rumba macumba, cantón bebámbula, rumba macumba, cantón bebámbula, batimbandumba de la Quimbamba. ¡Ale, mulata! Gracias.